Estamos a pocas semanas de que inician las campañas electorales en Yucatán. Sí, aunque usted no lo crea, aún no inician. Y ya son varias diputadas y diputados locales que están haciendo los últimos amarres a sus partidos políticos en búsqueda de una nueva chamba. Perdón, 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 para postularse y seguir representando al pueblo yucateco. Claro, la ley electoral no los obliga a renunciar a sus cargos actuales. Es decir, podrán seguir en sus curules actuales y hacer campaña al mismo tiempo. Y ojo, no estoy diciendo que al hacer la mano sea un trabajo complicado o cansado. Hasta el momento, la única que ha solicitado licencia es Pida Gómez Herrera, quien será la candidata de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Yucatán. Sin duda, una de las diputadas más productivas de esta legislatura. Y que obvio, se va a enfrentar a la vieja política. Claro, porque en el Partido Naranja no hay viejos políticos. Otro que seguramente estará en las boletas es el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, el panista Víctor Hugo Lozano Poera, que competirá para la nueva diputación federal, el Distrito 6, que abarca el suroriente de Mérida y todo Canacín. Entende claro, me imagino que él no vive ahí. Uno pensaría que después de todos los tragos amargos por los que tuvo que pasar en esta legislatura para aprobar las controvertidas reformas del gobernador Mauricio Vila, como la ley del Istei, los préstamos millonarios, la reforma judicial, le darían una candidatura más cómoda. En el norte de Mérida. Pero no, se la pusieron un poco complicado al coronador de la bancada del pan, quien está en la espera de saber quién será su contrincante en Morena, de entre todos los chapulines que ya están alzando la mano. Por cierto, en ese distrito primero iban a postular a Jesús Pérez Bayote, hasta lo vimos bailando jarán en Canacín una vez, y luego a Manuela Cocón. Pero bueno, quién sabe qué fue lo que pasó ahí y ninguno de ellos será el candidato del pan. También el presidente de la mesa directiva del Congreso busca una candidatura. Se trata de Eric Riani González, quien quiere ser el alcalde de Progreso, en donde su partido gobierna desde hace cinco años aproximadamente. Sin duda será una elección muy cerrada porque Morena está creciendo mucho en ese puerto. Lo mejor que le podría pasar a Riani es que vuelvan a postular a Jessica Saiden. ¿Con eso de que siempre pierde las elecciones? Mientras tanto, la diputada panista Pilar Santos Díaz se escribió como precandidata a la alcaldía de Buxot, luego de que ni brilla ni da color como diputada. Siempre la recordaremos por las tremendas pifias que hizo cuando era presidenta de la mesa directiva. Por su parte, el controvertido diputado del pan Esteban Abraham Macari, el que se la pasa rifando pantallas planas y jugando el Facebook todo el día, incluso en las sesiones, quiere la candidatura por la Diputación Federal del Distrito 1 de Valladolid. Su única aportación en esta legislatura es que le aprobaron que las cabalgatas sean patrimonio cultural de Yucatán y párale de contar, es todo. Por cierto, hasta donde yo sé, esa diputación es para candidaturas indígenas y hasta donde entiendo, Macari no es un poblador mayablante. A ver si no le pasa lo que le pasó al amigo Libo en las elecciones del 2021. Por parte de Morena, Jazmín Villanueva Mo quiere ser la alcaldesa de Humán, mientras que su compañera Rubí Bechan quiere ser la alcaldesa de Ticul. Municipios de donde ellas son originarias. A ver si no les imponen candidatos, como pasó con Rommel Pacheco en Mérida. Si no, pregúntenle a Echazarrete. Por su parte, las panistas Manuela Cocón y Melba Gamboa buscarían la reelección como diputadas. Ahí les encargo que googleen sus aportaciones legislativas. ¿Qué hacen nomás sin año nuevo? ¡Felicidades! Por cierto, feliz año nuevo, que las campañas electorales no los vuelvan locos.